Escuchen, paso uno. Entraremos ahí y desactivaremos el arma. ¡Qué bien nos vemos! Bien, fue inicio de la secuencia de bloqueo. Yo voy a echar el agua. Sí, señor. Hay que tomar esa tarjeta. Ok, Courtney. ¡La tarjeta! Hay algo que estorba. Chuck, ¿qué está pasando a tu nivel? ¡Hay una división que estorba! ¡Tal vez está del otro lado! Ok, aguanten. ¡Finge a qué haces, Pipí! ¡Ay, no! ¡Se va! Chuck, ¿la tarjeta? ¡La tengo! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Sí, solo voy a... ¡Pum! ¡Oh!